Royce, yeah, this is the remix baby, Mike Towers, Royce Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial de nuestros lucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Es que me enamoro, con su carita de inocente Ella me enamoro, es una diabla bien vestida Ella me enamoro, hace todo lo que pide Ella me enamoro, me enamoro Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial de nuestros lucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Es un demonio hecho mujer, tenía novia y me dejé sin pensarlo Lléverme un dispensario En su teatro fui un hugele, imposible no escoger Intentarle, ella se pasa tentando Y aprovecha de su carita, le dice que yo soy su panita Y le hago todo lo que permita y no deje que se fuera invicta Tan divina que me enamoró Al país que yo cantaba, ella fue claspolo Yo nunca pude dudar si me gustaba o no A mujeres como tu escu no les da el valor Es que me enamoró Con su carita de inocente, ella me enamoró Es una diabla bien vestida, ella me enamoró Hace todo lo que pide, ella me enamoró, me enamoró Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, me oficiaste en esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Si te digo que te amo, que de tu amor estoy enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, me oficiar tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Bailando boca a boca contigo Contigo perderme, perderme Tu cuerpo a mi me aloca Quiero por siempre tenerte, tenerte ¡Oh! 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 Tu cuerpo a mi me aloca Quiero por siempre tenerte, tenerte ¡Oh! Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada ¡Oh! Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, conféte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Aquella noche te fuiste con el viento Bajo la luna me dijiste lo siento Ya no te amo, se terminó lo nuestro Pero te mata el arrepentimiento ¿Será que estoy soñando demasiado? Lo que me ha sinotizado con algún hechizo raro En las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente pa' desconcentrarme Ay, dime qué demonios me has hecho Que no te saco del pecho Es maya sospecho Solo estoy satisfecho si te veo Por favor, ven a calmar mis deseos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos La nena de Argentina Me dejaste solita Y ahora me necesita Probaste otra piel Pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo Debo volver a empezar Pero mi corazón no se anima A volver a amar Tuve que acostumbrarme Que tu beso no era mío Y trate de recuperar Lo que estaba perdido Pero ahora eres tú El que ha quedado en el olvido Aunque quiera volver Entonces ya no tiene sentido Ya no te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Donde nos enamoramos María B Tu favorito Royce Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ya no te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Decidí Que voy a seguir mi vida sin ti Decidí Que no necesito tu amor Para vivir Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré Del abismo en el que por amarte Yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste Increscindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Pienseme otra vez Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré Del abismo en el que por amarte Yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste Increscindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy manejando por la noche Y pienso en ti Y en tantas cosas Que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos Que perdí Y en las rayos Está tocando tu canción La que bailamos tantas veces Tú y yo Y la lluvia Cae tan fuerte En mi ventana Y se evapora Como gotas de tu amor Y las luces De los autos Brillan como las estrellas En el cielo del dolor El camino va pasando Y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber Si todavía te quedará Un poquito de amor Por mí La carretera Se hace larga Y yo siento Que puedo morir Voy manejando Creo que va a salir el sol ¿Qué diré yo Por estar en tu habitación? Tu contestador Responde mi llamada Dejo grabado Un mensaje Con mi voz Y te digo Que te extraño Que eres tú Toda mi vida Que me ahogo En el alcohol Que no acepto Que termine Esta historia Tan bonita Esta historia De los dos Que ese tipo Que pretende Secuestrarme Tus caricias No va a ser mejor Que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando En ti Quiero saber Si todavía te quedará Un poquito De amor Por mí La carretera Se hace larga Y yo siento Que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí Oh, dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando En ti Quiero saber Si todavía Te quedará Un poquito De amor Por mí La carretera Se hace larga Y yo siento Que puedo morir Todo me huele A peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Cuando llegaste Cuando llegaste a mi vida Creaste un sueño Toda una mentira Eras capaz de decirme Te amo Y por dentro Solo estás riendo Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Basta de comprometerte A quedarte Y de mí Solo siempre alejarte ¿Cómo pudiste dañarme Y dejar que mi amor Se convierta en desprecio? Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Son las cinco en la mañana Y yo no he dormido en nada Pensando en tu belleza Y loco voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Yo conocí tu novio Pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Cómo lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Para yo respetar Lo desamor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y en vestido y en mi plexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como un loco Te fui a alcanzar Ya busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo Tengo un novio No me enganches Por favor No No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor Por Dios Soy un gran chiquita Pequeños Y se cita Para el psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible Que mi obsesión No pueda morir Y quizás pienses Que soy tonto Fribón Y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Te enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Hora creme chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos que locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Let me find No es amor No es amor Es una obsesión No es amor 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 Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tan cupido A mi me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver He puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa Y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver En la cárcel mereces estar Y me salió una asesina Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú quieres volar a traer tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la lo que estoy muy bien, ya lo sabías Si tú te casas, ¿de qué aventura le digo a tu esposo con risas? Que solo es prestada a tu el que ama porque sigue siendo mía, mía, mía Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la lo que estoy muy bien, ya lo sabías Si tú te casas, ¿de qué aventura le digo a tu esposo con risas? Que solo es prestada a tu el que ama porque sigue siendo mía, 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 mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 Tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Sacaría su reina ¡Ah! 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 Muchos maldicen los hombres cuando son infieles Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? ¿Quién es el intruso? ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Oh, muy tarde tendrá su castigo por intruso Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Relájate Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Si te parece prudente 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 Me and you Terminamos en la casa Me and you Me and I Me and you Me and you Me and you Me and you Tus ojitos me enloquecen Tu carita me hace bien Son tus besos los que llevan La receta de mi corazón Tú, tú y tú La razón de mi delirio Dos días se detienen Las horas no avanzan Bajaría la luna Si fuera por ti Tú, tú y tú La razón de mi delirio Dos días se detienen Las horas no avanzan Bajaría la luna Si fuera por ti Tu boquita me enloquece Eres todo para mí Ven aquí, te abrazo fuerte Para no dejarte ir La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser el rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteces Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Vía lo que me toca Hoy que ya no eres mía Yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa A ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te sé sufrir Tú viviste la peor versión de mí Malgaste, amor Ok Ay, mami Ay, mami Convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí Disfrutando la mejor versión de mí No estoy logriendo No necesito Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por fa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé sufrir Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Maldito sentimiento No me busques No quiero saber de ti No me importan tus regalos No eres nada para mí Ya no me engañas No soy la tonta que tú creíste Nunca voy a perdonarte Lo que hiciste tú de mí Así que vete tú ya de aquí Tú solo vete Ya vete Inconsciente Demente Ya no quiero saber de ti Ya me has hecho sufrir por ti Tú solo vete Ya vete No quiero tenerte Eres parte de mi pasado Y no quiero ya más tenerte A mi lado No me llaves Que no te voy a contestar Estoy harta de tus mensajes Que no dicen la verdad Me parte el alma Tenerte que ignorar Pero no hay mejor remedio Que alejarme de tu voz Todos los días Te siento a mi lado Mi razón de vivir La luna la bajo por ti Mientras me llevas temprano al trabajo Me enamoro más de ti Cuando estás tú junto a mí Y es que poco a poquito Este amor infinito Me siento atraída Tus ojos Todito tu ser Y es que así despacito Y es que así despacito Tu cuerpo y el mío Se envuelven en uno solito Te amo mi amor infinito Tú eres mi amor Tú eres mi amor más bonito Tantos y tantos recuerdos contigo Que el cielo nos ve de testigo Segundo a segundo Este amor profundo Te quiere convencer Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.